Muy buenas chavales y bienvenidos, ya tenemos los eventacos en el Street Fighter Duel La verdad es que son eventos que no van a dejar indiferente a nadie Me explico, ya empieza a salir el modo Pay to Win del juego Un evento donde vamos a poder conseguir a Ken, al luchador Ken Gore Magala Pero el problema es que es un poco más Pay to Win de lo que parece No va a venir de la forma en la que nosotros pensábamos, no va a venir con las chapas, no va a venir con diamantes Viene con un evento distinto, vale, vamos a analizarlo Ya vale, si para ello nos vamos a ir ahora Y bueno, pues aquí nos sale la animación que se bugea un poco en el emulador Pero bueno, sinceramente la animación, la cinemática, el vídeo está muy bonito Pero bueno, aquí tenemos, bueno, si nos vamos a la pantalla principal, vale Voy a decir no mostrar más Cerramos aquí Vale, esta es la pantalla principal, vale Nosotros tenemos el evento aquí En el banner de aquí abajo que va funcionando O aquí arriba, vale Entonces, bueno, pues tenemos Estas cinco secciones Que nos puede volver hasta cierto punto un poco loco Pero primero vamos a ir de derecha a izquierda Vale, vamos a ir a la sección suministro Vale, aquí en la sección suministro es donde tenemos un evento de intercambio En la cual en los eventos del luchador Vamos a ir consiguiendo distintos objetos, distintas monedas Y las vamos a poder canjear, vale, en este caso Huesos de monstruo Que fuente es el centro comercial, vale Aquí vamos a poder canjear por distintos elementos Quizás hay gente que le puede llamar la atención O que le pueda gustar este, el marco exclusivo Pero yo a mí el marco sinceramente me da igual Aquí lo interesante sería llegar A completar los 128 huesos Para poder canjear por un luchador Vale, la bestia Zanjiv Podemos cogerla, podemos coger a Elena O podemos coger a Dalsy Vale, un poco los elementos más importantes Incluso esta tarjeta Que nos va a permitir Fijaros, esto es un pergamino que contiene registros De la tecnología de transformación de la base secreta Realmente se utilizaría para cambiar Aleatoriamente Aleatoriamente es random El bono de facción Para equipo de grado SS, vale O sea, si tienes un equipo de grado SS Con daño eléctrico O que beneficia a la facción Electro Con esto lo vas a poder cambiar Y puede ir a facción Viento A facción Fuego A facción Infernal O a facción Maestro, vale Random, vale Un poco para que lo sepáis Y luego pues material para experiencia Y demás y demás y demás Vale, esto es el evento La parte de suministros Que es el intercambio, vale Que yo recomiendo que guardéis huesos Porque este evento tiene una duración De justo, lo estáis viendo No, ahí es helado Trece días, vale Tenemos trece días de evento Por lo que de momento no corre prisa Vale Aquí lo tenemos Ok, bien Ahora vamos a batalla de caza Vale, aquí vuelve a haber Una pequeña animación Donde nos tenemos que enfrentar Al dragón Tenemos desafíos Tenemos cinco desafíos gratis Cada día Y el resto de desafíos Lo vamos a poder conseguir Con diamantes, vale Podemos gastar diamantes Para hacer más desafíos Y aquí tenemos una recompensa Vale, acumula un asesinato Acumula dos Acumula tres Cuatro, cinco, seis Nos van a ir dando Lágrimas de dragón Nos van a ir dando huesitos Nos van a ir dando diamantes Vale, una vez que La batalla de caza finalice Otorgará la remuneración En función del número de asesinatos Vale Entonces yo aquí Imagino que nos Cuantifique Las veces que hemos peleado Para ello Y luego En función de las batallas Que hagamos Hacemos al menos Tres batallas al día Nos van a dar Los huesos Vale, yo les he recibido todos Vale, ahí me ha dado uno Ahí me ha dado dos Que sumarían tres Y aquí me ha dado otros tres Que sumarían seis Que son los que tengo Actualmente Vale Ok, ahora vamos Al siguiente evento Y vamos al de deseo Limitado Aquí esto es interesante Porque es donde vamos A poder nosotros Lanzar invocaciones Para ello Nos va a costar Las lágrimas de dragón Estas lágrimas de dragón Que solo se pueden conseguir De dos formas Vale Una forma Sería en el centro comercial Aquí le vamos a poder comprar De modo Pay to win Pay to win O sea Donetita Rica Vale, aquí en el centro comercial Bueno, pues tenemos las tiendas La tienda Gore Magala Para comprar las lágrimas Tienda de caza Para comprar huesos Que podemos comprarles De manera pay to win también Y bueno Esto sería la parte del tarot Y esta es la parte del che Así que ya estamos viendo Que el señor Ken Gore Magala Va a ser prácticamente Pay to win Vamos a necesitar 60 lágrimas 60 lágrimas Para obtenerle Por lo cual Yo no sé Si de manera free to play Se va a poder conseguir Porque la única manera Es en la batalla de monstruos Con estas recompensas Vale Si haces 6 asesinatos Te va a dar En total 7 Vale Yo no sé aquí Cuántos asesinatos Se van a poder hacer Al día Para ir acumulando Pero necesitamos Al menos 60 lágrimas Para poderle Invocar A este señor Vale Creo que es Un poco Pay to win Porque no Se puede comprar De otra manera Vale Bueno Luego nos vamos a misión Aquí en misión Nos van a ir dando Recompensas Por misiones diarias Esto si jugáis De manera normal Os lo deberían dar También nos van a dar Huesitos y demás Entonces bueno Pues vamos a ir reclamándolo Y ya estoy en HR1 Vale El nivel de estrella 1 Y vamos a ir reclamando Un poco Todas las recompensas Que va a ir Un poco Aumentando La recompensa Vale Vamos a ir recogiendo Todo esto Vale Hemos pasado A 2 estrellas Y vamos a ir Recibiendo Más logros Vale Bueno Pues ya nos van dando Un poquito más De recursos Y un poquito más De cositas Para El suministro Poder ir a canjear Bueno Pues ya tengo 10 huesitos Ya voy un poco Mejorando Vale Luego Por otro lado Tenéis aquí En evento Vale Podéis reclamar Al propio Gore Magala Durante 3 días Le podéis usar gratis Durante 3 días Le dais a recibir Y ahí le tendréis Para usarlo Yo de hecho Ya le tengo Y luchadores Le tenemos aquí Vale Le tenemos por tiempo limitado Le vamos a poder usar 3 días Realmente está Y luego No lo he comentado En la batalla de caza Tenemos 5 desafíos Podemos comprar desafíos Con diamantes Vale Si yo compro Un desafío Y le hacemos Yo aquí puedo Seleccionar Que recompensa Quiero en el desafío Vale Podemos coger Los orbes Esto Los jades oscuros Podemos coger Las escamas O podemos coger Las pezuñas Vale Yo voy a coger La escama Y vamos a hacer La pelea Voy a poner A Gore Magala Adelante Para que haga Un poco De cabecilla Y vais a ver Un poco Aquí Que nos enfrentamos Al dragón Es como una lucha En equipo En la cual Estáis viendo La barra Tiene la hostia De vida Este cabrón Hay que bajarle La vida La parte De la izquierda Arriba El todo Tenéis un poco El porcentaje O el daño Que va a infligir Cada uno De los jugadores Y entiendo Que hay que intentar Matarle Entre todos Vale Esto es una Lucha un poco Global De todo el servidor Por lo que yo Creo que puede ser Y hay que intentar Matarle Aquí veis un poco A Gore Magala En acción También lo hemos visto Antes Pero bueno Aquí le vemos Y puede ser Que Gore Magala Se convierta Como MVP Yo las partidas Que he jugado Con Gore Magala Porque le he añadido Mi alineación Me ha ayudado Bastante A pasarme Ciertas partes Del juego Porque he progresado Mucho Y en muchas de ellas Se coloca Como MVP De la partida Por lo que Rácticamente Me ha sorprendido Muy para bien El luchador Vale Bueno Vamos a pasar Un poco el video Para adelante Que pasen los 30 segundos Y vamos a ver El final Bueno chicos Quedan 3 2 1 Y acabo Vale Vamos a ver El daño Ahí estaría Completo Y se ha catalogado Como MVP El señor Gore Magala Con el mayor Porcentaje De daño O sea Es una auténtica Locura Es un locurón Así que os puedo decir Que francamente Está bastante bien Y bueno Y aquí me ha dado Pues una ficha de aumento Vale Genial No ha estado mal Esa recompensa Pues muchachos Eso es todo Lo que os puedo decir Respecto Al juego Aquí tenéis Las más recompensas Que se pueden ir reclamando Vamos a ir subiendo De nivel Y nos va a desbloquear También recompensas Más interesantes Aquí también Vamos a poder conseguir Un poco Lágrimas de dragón Según vamos subiendo De nivel Yo no sé Si será suficiente Para poder Desbloquear Al menos Al personaje Pero Tengo la sensación De que es bastante Pay to win Vale Tengo la sensación De que es bastante Pay to win Pero bueno Chavales Abajo Suscribiros Campanito Activa notificaciones En los cardíacos Nos vemos en el próximo video Chao Chavales